¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y en esta ocasión vengo a mostrarles las ediciones que van a salir en Estados Unidos de las películas Shazam 2, Furia de los Dioses y Creed 3 que forma parte del universo de Rocky así que pues bueno sin más que agregar a esta introducción ya demos inicio y primero les voy a mostrar las ediciones para la película de Creed 3 que forma parte como bien les dije de esta saga de Rocky protagonizada por Sylvester Stallone comenzando con la edición en DVD en la cual vamos a tener esta portada en donde vemos a Michael B. Jordan y al actor Michael Myers junto con sus nombres y también ahí se agrega el nombre de Tessa Thompson en la contraportada esta vendría siendo que la verdad está cool a pesar de que le meten 3 capturas de pantalla se mira muy bien y ahí arribita está la sinopsis, los créditos usando la típica tipografía delgadita y lo más importante ahí sería la ficha técnica en donde vienen los idiomas en inglés, francés y español y esos mismos idiomas estarán para en los subtítulos aclaro que es región 1 como lo indica ahí abajito eso quiere decir que se puede leer el disco en reproductores de Estados Unidos o que tengan pues un reproductor multiregión ahora pasemos con la edición en Blu-ray que se agrega el disco en DVD más la copia digital y cuenta con una portada completamente diferente a la del DVD y me gusta, me agrada bastante aunque también la del DVD no se queda atrás, me gustó los ángulos que poseen los protagonistas y aquí en el Blu-ray nos muestran de igual manera a Michael B. Jordan junto con Jonathan Myers ahí vemos los créditos, el logo de la cinta y ya para la contraportada tenemos algunas imágenes la sinopsis algo breve y aquí sí nos muestran lo que va a venir en el material extra cosa que no sucedió en la edición para en el DVD hasta más abajito se especifican los audios y de igual manera se le agrega el español que aclaro que vendría siendo pues el español latino para aquellas personas que tengan dudas pues aquí ya se los he aclarado ah y también otra cosa que se me pasó decirles, mencionarles y es que para en este video no les voy a estar mostrando pues el precio que van a tener de salida porque pues al checarlos ahí en la página de Amazon de la página mexicana están muy elevados los precios y cosa que podría cambiar en cualquier momento entonces por esa razón ya no se los coloqué y ya por último para esta película les muestro la edición en 4K en la cual se le agrega además del disco en 4K en Blu-ray más la copia digital y vemos aquí la portada principal en donde está el protagonista ya para la contraportada es prácticamente lo mismo que hemos visto en el Blu-ray y en el DVD nada más que aquí le agregan un cintillo de qué es lo que necesitas para poder vivir la experiencia en 4K y ahí abajito está la ficha técnica y vienen todos los respectivos audios con sus diversos canales y también nos muestran los subtítulos para en cada disco y ahora pasemos rápidamente con la película de Shazam 2 Furia de los Dioses primero con la edición sencilla que es el DVD que sinceramente me agrada el diseño, la composición está increíble por cómo es que han colocado los personajes principales de esta historia ya para la contraportada tenemos este diseño que me agrada esos colores pues cálidos llegándole a dorados no sé, lo hace ver muy elegante y también me agrada bastante el efecto que le agregaron al contorno de cada imagen ahí nos muestran una sinopsis más abajo tenemos los créditos en seguida la ficha técnica y se agregan el inglés, francés y español en subtítulos vendrían siendo los mismos que los audios y por último ahí abajito los logos entre ellos región 1 que tiene una duración de 130 minutos y curiosamente no habrá nada de material extra seguimos con la edición en Blu-ray en donde se le agrega la barra típica azul especificando que se le agrega además del Blu-ray pues el DVD más la copia digital y además ahí al ladito está el logo de Warner celebrando 100 años y esta es la portada que han usado que funcionó como póster promocional para los cines del otro lado es casi lo mismito que la edición en DVD nada más que aquí si viene lo que vendrían especificando de material extra y lo que va a tener en el disco en Blu-ray se le agrega el cintillo de la copia digital y abajito se agregan los audios y respectivos subtítulos que eso vendría siendo prácticamente lo más importante para esta edición y de igual manera al igual que pasó con Creed 3 para en estas ediciones no les voy a colocar los precios porque pues están altamente costosas pero es posible que con el paso de los días meses bajen de precio entonces por esa razón ya no se los coloqué y ya casi para terminar con este video pasemos con la edición en 4K que tendremos este póster de igual manera conservando esos colores cálidos ahí tenemos ese cintillo llegándole con un colorcito pues dorado y me gusta como se mira supongo que esta parte del cintillo va a ser pues muy brillante para la contraportada está siguiendo la misma estructura que las ediciones pasadas solo que se le agregan algunas características que corresponden al 4K y ahí vienen todos los idiomas y subtítulos para cada disco más abajito también se agregan los respectivos logotipos de verdad yo me iría por el Blu-ray y espero que si se agregue en algún punto pues es una película que si me entretuvo para mí me funcionó es buena muy palomera pero pues lamentablemente le fue mal en taquilla hay de veras algo que se me estaba olvidando mencionar y es que la fecha de salida para ambas películas es para este 23 de mayo o sea que ya estamos a nada para que salga en formato físico y ya para la de Creed 3 si también le agregaría a mi colección a pesar de que no la he visto pero pues ya he visto las dos anteriores y me han gustado incluso hasta me podría ir por el DVD estaría contento si se agregará en ese formato y espero que también Shazam 2 se pueda agregar a mi colección pronto pero bueno prácticamente eso es todo por el video de hoy yo ya me voy despidiendo ustedes por cuáles ediciones se van a ir o de plano las van a dejar pasar sea cual sea su opinión déjenmelo aquí en los comentarios y qué es lo que piensas de estas películas yo me despido no sé antes recordarles que se pueden suscribir al canal para más videos activando la campana de las notificaciones es completamente gratis síganme en mis redes sociales me pueden encontrar como El Mundo de Gera tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y yo os estaré viendo en la siguiente en un nuevo video adiós chau 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 chau